¡Suscríbete al canal! 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 El pichy peluchito que como me encanta Que quisiera que alguien me lo regalara Pero hasta la samputiza mamadre Un pichy libro Una llave inglesa y una tuerca Tu jefa lo puso ahí güey Así que no te hagas En fin Pichy bendito Yo la m- no, no es cierto Vamos a encontrar las cosas ¿Dónde había encontrado? El peluchito, el peluche ¿Aquí no está la torta? No, no quiero estar Eh, pues a buscar, se ha dicho Como siempre aquí tenemos al peluche Ay, no quiero Se me viene chateando Vamos a ver si podemos encontrar Oh, aquí está Vale Debería de ver algo más No sé si es que por aquí esté Si o menos Está mal, eh Ay, en cada video me van muriendo Vale, verga Ay, el libro Ahora me falta la tinta ¿Pero dónde podría estar la tinta? Si era la tinta, no La que me falta Ah, pinches notis Vale, en verga A ver si no son las pinches notis O sea, pinche juego Ojalá es pinche juego O sea, pinche juego O sea, pinches notis La tinta ya la encontré ¿O no? ¿La tinta ya la he encontrado? Chinga Ah, pinche muñeco desapareció Mamis Ah, pinche imagen de Pokémon Que se cargara el cabrón ¿Dónde puede estar la tinta? Ah, no Ah, no Ah, no, no, no Ah, no, no Ah, no, no Ah, no, no Ah, 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 no Ah Ah Quítico Porque no solo me asustan Mi bola sí ya está la No mames Mi bola sí ya está la verga Gracias En vez de estarme espantando Por mi bola yo ya está Eh güey No chinges Ya No lo hagas tanto al cuente Cabrón O sea, no Cabrón, no puede pasar Y hablando como estúpida Mientras voy caminando Por un lugar que no conozco Ay, no mames Uy, Dios mío Esto no está chido, hombre Esto no está chido Pareciera que estaba llorando, pero en realidad no lo estoy Solo estoy aquí cagándome Yo de rija de como chingón ¿No espanto? Y pues como estoy bien pinche estúpida Te cagas, ¿no? Te cagas de la pinche brisa ¡Guffi! Ahí estás, pinche perro Te estoy vigilando, puto No te hagas, güey No, 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 imagínense que hasta ahorita, en este punto El güey los estuviera correteando justo ahorita O que justo ahora mismo Se levante Y venga por ti ahorita, no mames, te cagas Te cagas Esto es lo más pinche puro De lo que te puedes cagar Ay, eso es, te comenta No lo dejo Ay, las luces Luego todo se pone oscuro Aquí va, va este cabrón Che cabrón O sea, o sea, mames, pues, mames De seguro de estas mismas de ustedes se están cagando de risa Porque la verdad yo, yo no estoy cabrón Padrón Ay, es tu perra madre Corre, 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 corre No, mames, ¡ay! Ay, 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 ay ¡Ay, qué chido! Este dolor que se dijeron que me dio El creador nos mintió Minche yo Oh, fuck Y tú de minche tranquilo, cabrón Después de haber visto esta mierda Espera, ¿eso qué es? ¿Y eso qué? ¡Ay, su madre! Esa sombra nunca la había visto Ay, en su madre Oh, mi pinche corazón Estás que cagas Pinches cabrón Sé que ahorita te estás cagando ahorita De risa, no te hagas guay Ay, satanás Ay, satanás Venga pa' acá, mi satanás No le suena Ay, bendi senpai No le suena No, no es cierto Oh, fuck Bueno, hasta aquí llega el video de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse, compartir Dale like a este video Y como siempre No olviden seguirme en mis redes sociales En Google más SoundCloud Y ya tengo GameJolt Así Bueno, y también Steam Y si por alguno se quieren buscar en Steam o GameJolt Adelante Yo estoy disponible Al igual que en Discord Aunque no esté mucho ahí Pero bueno Espero y sea también Se hayan sacado unos buenos sustos como yo Que es que no te has esponjado, claro Oye, voy a saber Pero bueno En fin En conclusión espero que les haya gustado Y nos vemos Y que tengan bonitas tardes, noches Depende de su horario Y hasta la próxima Bye Bye